de lucha libre entre nosotros estamos con uno de los grandes vencedores esta noche de aniversario de lucha libre entre nosotros profesor felicidades una máscara más a la vitrina claro que sí que crees que sin pensarlo en una lucha campal que éramos varios yo pensé que era de los primeros que me iba a librar me quedé al final con los luchadores de citáforo en una lucha de dos contra dos y salimos avances no se da la batalla que quería contra chico malo que por ahí dejó un mensaje claro que quiere su tapa también sí que crees que por ahí ha habido una lucha con chico malo yo pensé que con él iba a ser a lo mejor por ahí algo de y tú crees que lamentablemente no afortunadamente lamentablemente no nos tocó con los de citáforo salimos a parte clama de plata y su servidor estrella este contra estos jóvenes son jóvenes de citáforo con otros años de experiencia en contra de la vasta experiencia que ya trae usted se notó dentro del cuadrilátero la vida se notó y no porque a finales de cuentas ellos están poderlas se mueven rápido ahora sí la juguete contra la experiencia digo que aquí es lo que nos van a bueno nosotros vemos la experiencia en luchas de costas la experiencia por luchar cuantos años que yo estoy en lucha de lucha y de lucha y de lucha y de lucha y de lucha juguete pero pues digo salió salimos avance y eso fue lo bueno así es tuvimos una gran función una lucha muy aguerrida antes de que usted estuviera al cuadrilátero y también su compañero de lucha ya está aquí con nosotros este llama de plata también felicidades por el triunfo de esta noche muchas gracias siempre es un gusto presentarme ante mi gente de Toluca y siempre es el cariño con el que me reciben una victoria más y una incógnita más a la vitrina sí prácticamente lo voy a decir así derecho nuestros clientes lo visitaron lo único que quieren hacer es dejarnos su reliquia sus máscaras su cabellera solamente vienen a presentarse algo más que quieras algún reto pendiente que tengas aquí en el tema hay muchas cosas que muchas cuentas que saldar sobre todo con Dogman que es principalmente uno de los rivales que más ha tenido y también el dragón muerte siempre siempre va a estar muy presente para mí Dogman no se me olvida ni se me olvidará él me quitó la máscara y este siempre le voy a tener o sea siempre voy a tener esa espinita el día en que me la quite con su asquerosa cabellera y dragón muerte siento que es algo pendiente que tenemos aunque somos familia somos primos pertenecemos a los Lara Blows y tenemos campeonato de tercias siempre va a estar ese pique y para demostrar quién es el más chingón de la familia ahí están las palabras de flama profe tenemos la próxima semana también una función especial con visitas si mira seguimos estipando el aniversario el quinto aniversario aquí en el marco galáctico de lucha libre de 2010 viene Huracán Ramírez y no y viene Pentagón y lo demás pues gente de Toluca ah bueno tiene también Caos viene Caos viene Caos este es la lucha estelar sonhorita pero es Pentagón, Caos y Pentagón y no caos y chico malo para Huracán Ramírez estrella de 2000 y Ibi y nucleon y nucleon y este cuatro muchas mas gracias y tenemos esta función de esta aquí la agurí porque viene a Mephisto ya es un 8 ya está hoy va a sacar la fecha del Consejo Mundial para venir, apoyarnos para este aniversario bueno, para seguir la palabra ahí es el cierre del aniversario para que también aporten sus boletos para el próximo 2 de abril cosa mayor, ya hablar de un mefisto pisando este recinto de Alcón Galápico si, 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 que crees que si mira, afortunadamente hace muchos años él entrenó en la arena que nunca entrenamos juntos con diferente maestro, él con resplandor con tiratita boca pues desde esa época nos conocemos cuando él empezó con Mastro Ray Jr. Mastro Ray Jr. y Carlos Jr. ya después se quedó con Mastro Ray Jr. y desde aquella época nos conocemos y pues era el apoyo que nos tenemos igual aquí con su hermano y todo y hemos platicado y le invitamos que nos viniera a apoyar que se acordara del grupo y tal que si lo vamos a tener aquí con gente el 2 de abril cerrando con broche de oro todos estos festejos del aniversario del PEN pues amigos no se pierdan lo que tenemos en estas dos comisiones que vienen y pues van a ver lucha de calidad ustedes ya lo verán y lo estarán viendo en los videos que vamos a subir y felicidades a ustedes dos profesor y plama sí, sí, mira perdón me brinco aquí no dejé de mencionar al joven el joven vino dentro de 8 meses en contra de Redman pues para que sigan en manos esas perezas así es pues ahí está las cuentas que están pendientes y ahora acompañado del cariñoso Jr. también sí, ahí nos veremos ahí nos veremos y con cariñoso también tenemos algo algo en conjunto así es pues amigos continuamos y nos vemos la próxima semana ¡Gracias!